El vértigo y el mareo es otro capítulo importante y motivo de consulta para nosotros los neurólogos. Acá los esperamos en el consultorio. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es un mareo. El mareo es cuando ustedes dicen yo me siento que todo me está dando vueltas, que me siento que no estoy bien, que no tengo un equilibrio adecuado. Es muy importante clarificar primero esa palabra, que es mareo, porque hay mucha gente que se queja de esto y eso es lo que yo hago acá en el consultorio, es aclarar primero a qué se ve un mareo. Porque muchos de los mareos, ahí tenemos que la causa es el vértigo. Entonces el vértigo es la sensación o es la sensación de ilusión de movimiento. Es una causa muy debida a la rotación. La persona siente que todo le está girando o que estoy girando y son problemas del oído muchas veces. Entonces eso es el vértigo, que es una causa dentro de los mareos. Porque hay otras cosas que me pueden producir mareos. O sea, también el síncope, el presíncope, la inestabilidad. Pero esa es la diferencia como digamos que yo podría establecer entre vértigo y mareo. Es muy importante que vengan al neurólogo también por eso. Acá los esperamos en el consultorio para hacer esa diferenciación. Bueno, los vértigos suceden por un problema en el oído principalmente y es cuando viene la sensación de rotación. Esa sensación de rotación pues me produce a mí una situación molesta en la que yo siento que todo me está girando. Hay muchas personas que sienten que el mundo se les va o que se está moviendo el piso o que si yo me agacho siento que se me mueve todo. Si estoy en mi cama y me giro siento que se me va el mundo. O que si yo giro rápidamente la cabeza pues tengo esa sensación de movimiento muy molesta. El mareo puede suceder estando en reposo o que yo esté sentado o que esté acostado y siento que también tengo alguna sensación molesta como se me van las luces o que me siento como embotado. Es otra sensación que no corresponde a un vértigo. Sin embargo, pues son diferentes las causas entre vértigo y mareo. Por eso es importante acudir al especialista. Es muy importante anotarles que el vértigo es originado en su gran mayoría en el oído. Es raro que vaya a suceder como causa dentro del cerebro. Sin embargo, tenemos pacientes que tienen problemas cerebrales, principalmente en el cerebelo, que nos consultan por vértigo. Es el vértigo de origen central. Por eso los invito a acudir al especialista también por este motivo de consulta que es el vértigo para diferenciarlo también de los mareos. Bueno, si yo no me trato el problema, pues voy a estar con una situación en la que mi calidad de vida se puede deteriorar porque muchas personas que tienen vértigo se van limitando y van limitando su movilidad y se sienten muy mal. O si hay algún problema neurológico, pues puede hacer que se retrase su diagnóstico. Entonces, por esa razón es importante consultar rápidamente si yo empiezo a tener este tipo de problemas. Es importante acudir en estos casos en los que yo sienta que no tengo un buen equilibrio, que si yo me agacho o si me muero en la cama tengo sensación de movimiento, o que si voy perdiendo audición, o si tengo un pito en el oído, o si tengo sensación de que el oído está lleno como sensación de oído tapado. Es importante hacer esta consulta al especialista porque puede estar enfrentado o a un problema de oído o a un problema en el cerebro que me debe alertar de un problema neurológico serio. Entonces, esa es la invitación a que ustedes hagan una consulta o al otorrino o al neurólogo. Muchas veces el otorrino es quien nos manda a los pacientes y en algunos casos nosotros también nos ayudamos de los otorrinos para tratar a los pacientes en conjunto. Sin embargo, como les digo, es muy importante que ustedes mismos aprendan a conocer sus síntomas y consulten rápidamente. Bueno, el tratamiento del vértigo principalmente, cuando el vértigo es de origen periférico, es decir, que es originado en el oído, tiene una parte que se hace en agudo. Si el paciente está con muchos síntomas, es decir, que está con muchas náuseas, mucho vómito, que le cuesta mucho trabajo moverse, en esos casos se recomienda algún tipo de sedante para el oído. Generalmente se dan algunos tratamientos antivertiginosos por unos días. Mientras se recupera, posteriormente inicia un plan de rehabilitación de terapias, se hace una terapia vestibular y paulatinamente esa persona va ganando movimiento y se hacen sus controles periódicos. Hay una condición muy frecuente que es el vértigo posicional paroxístico. El vértigo posicional paroxístico sucede en personas que tienen vértigo, sobre todo que aparecen al agacharse y al girarse en la cama. Esa es una condición que no se diagnostica muy frecuentemente y que el tratamiento principal se hace con maniobras en el consultorio, maniobras de reposicionamiento. Nosotros simplemente les hacemos unos giros especiales en la camilla que son de diagnóstico y de tratamiento. En estos casos no se necesita medicación. Entonces los invito a consultar en estos casos porque nosotros tenemos que definir cuándo les damos una pastilla, cuándo les damos terapia o cuándo les hacemos unos giros y unos tratamientos especializados en el consultorio. Gracias. 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 Gracias.